¡Muy buenas a todos, familias! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Honkai Star Rail. Felices fiestas a todos. Estamos con Chueji. Este personaje de cuántico, de destrucción, que parece que va con ruptura también, que entiendo que va a ir muy bien junto con Ruanmei. Personaje que había visto cosas, incluso lo habíamos probado, pero me falta ver cositas. Me faltan ver los dupes y demás, ¿vale? Mira, la han puesto con el cono este. Nada mal, nada mal. Chueji. Personaje que vamos a buildear un poquito con todo. Con probabilidad crítico, daño crítico, con mucho ataque, con ruptura también. Aquí la han buildeado con 123 de ruptura, sin recarga, pero tiene poca recarga. O sea, tiene poca energía, 120 está bien. Le han puesto daño cuántico, ¿vale? Y le han puesto el cono free to play este de Jerta. Fijaros las habilidades. Infligimos daño a un enemigo. Este ataque ignora todos los tipos de debilidad. Consume la firmeza del objetivo. Al romper la debilidad, se activa el efecto de ruptura cuántica. Durante este ataque, cuanta más firmeza consuma, más daño inflinge, hasta un aumento del 54%. Esto con Ruanmei tiene que estar broken the broken. Luego tenemos su talento, que acumula karma, y lo que hace es que, cuando tiene hecho acumulaciones, hace como un ataque especial, ¿no? Que inflige daño tres veces. 78% por tres. Ostras, pues está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Pega una ulti. Con la pasiva. Un poquito más que la ulti, de hecho, pega, ¿eh? Pega un poco más que la ulti, ¿eh? A un enemigo al azar. Nada mal. Y luego su habilidad básica, que hace daño al objetivo y a los dos que tiene al lado. No hace un daño increíble, la habilidad básica, la verdad. Y el ataque básico, sin más. Luego, Chueyi, registra las acumulaciones de karma que hayan excedido el límite hasta un máximo de seis. Cuando se active el talento de Chueyi, obtendrá tantas acumulaciones de karma como acumulaciones adicionales haya registrado. O sea, que si tienes más acumulaciones de karma de lo normal, tienes para el siguiente golpe. Se acumulan. O sea, si te pasas, el siguiente golpe ya tienes hasta seis. No está mal, ¿no? No está mal, porque eso, pues te viene bien, porque así puedes llegar a hacer dos ataques al momento, ¿no? Si la firmeza del enemigo es igual o superior al 100%, digo, al 50%, el daño de la habilidad definitiva aumenta un 10%. ¿Vale? Y aumenta el daño que inflige en una cantidad equivalente al 100% del efecto de ruptura. Este daño puede aumentar hasta un 240 mediante este efecto. O sea, 240 de ruptura. Sería lo máximo. Y que te dan aquí efecto de ruptura, efecto de ruptura, efecto de ruptura, efecto de ruptura. ¿Vale? Bueno, pues bastante bien. Me faltan los Eidolones, que esto no lo he visto. ¡Ostras! La E1, 40% del daño al ataque adicional de las cargas que hemos visto. Nada mal, ¿eh? Nada mal, la E1. El ataque adicional del talento ignora los tipos de debilidad, reduce la firmeza del objetivo, a su vez, chueve y regenera la cantidad de vida y se cura. ¿Por qué? ¿Por qué no, no? Vale. La E4, al usar la habilidad definitiva su efecto de ruptura aumenta un 40% de 2. ¡Uy, esto está bien, eh! ¡Uy, qué buenos dupes! ¿No? Las acumulaciones máximas de karma disminuyen a 6. Para meter... ¡Buah! Está condumial este personaje, Con dupes. Vamos a probarla. Vamos a probarla. Vamos a catarla. Mirad cómo molan las habilidades de esta señora, los ataques y todo. O sea... Me encanta. Me encanta el diseño de este personaje y sus habilidades. O sea, me encantan. Bueno, mira. Ya se ha bajado a estos. Fácil, ¿no? Mira, te ponen a Hania. Cetania, Banania, para probar. Vamos a bajar defensa. Se lea el cajón. A ver. Por mi parte, sí. ¡Pum, ataque adicional! 20k de gratis. Por mi parte, sí. Yo no voy a mentir. He jubilado a Sele. Ahora Chueyi es mi nueva DPS cuántica. ¡Pum! Y ahora la ulti. Vamos a ver qué pasa con la ulti. ¡Buah! Cómo mola. Eso sí, daño no hace. Pero la habilidad mola un huevo. Daño no hace una mierda. No sé si es que está pocha buildeada o qué. Pero daño no hace mucho, ¿eh? Hacía más daño Run May. Pero bueno, yo la voy a chetar. Y veremos qué pasa cuando esté chetada. Toma, ataque adicional. 23k. Hay que contar esos adicionales, ¿eh? Hay que contar, ¿eh? Sí, las stats están pochillas. La verdad que están pochillas las stats. Me sobran los puntos, tío. No sé qué hacer con los puntos. O sea, pegar no pega mucho. Pero habrá que ver con Run May, ¿no? O sea, me da a mí la sensación de que tiene mucha sinergia con Run May, ¿no? Por el tema de la ruptura y demás. O sea, se... Probablemente estará bastante OP. Bastante OP. Y hay que entender una cosa que no sé. La han puesto un poco pocha. 2000 de ataque, pelaos. 2200. 61 de probabilidad. 80 de daño crítico. Sí que le han puesto ruptura a 123 y tal, pero... ¿no? O sea, no... Le han puesto el set cuántico y Salsoto, eso sí. Está bien. Y sin support, ¿no? Tiene a Hania, pero... La verdad que... Irá con set de ruptura cuántico. Yo creo que si consigue la ruptura es mejor el set de cuántico, la verdad. Pero probablemente el set de ruptura también le pueda ir bien, ¿no? Vamos a ponerle full buff ahora para tirar la ulti. A ver qué ocurre. Le han puesto un poco pocha, sí. Igualmente los dupes son muy buenos, ¿eh? Los dupes que tiene, gente. Mira, toma. Ataque adicional de gratis. Y ahora, bombazo. A ver cuánto saca. No ha hecho crítico, tío. Es que me fallan los críticos. Porque es que, claro... Es que tiene 60 de crítico, no tiene más. Un poco pocho eso. No ha hecho bombazo porque no pega crítico. ¿Veis? Están fallando los críticos. ¡No! ¡Sele 2, no! ¡Sele 2, no! ¡Por favor! Mi chueji pegará más. Yo confío que sí. Yo confío que sí, la verdad. Tienes que romper ruptura con ella. Rompe la firmeza con ella. Vale. Vamos a... Vamos a probar. Vamos a probar a romper ruptura con ella. ¿Vale? Vamos a ver. Tiramos la ulti y rompemos ruptura con ella. Con la ulti, ¿no? ¿Dices? ¿Dices? Pero ya, pero es que es gracioso porque chueji ignora la resistencia elemental. Ella, aunque no sea débil a cuántico, le suda el huevo. Eso es lo que mola, ¿no? Dice, no, no, a mí me es igual. Yo te bajo igual. Con la ulti, ¿eh? Con la ulti. Pero el set, es verdad. El set no le está dando. Es verdad, ¿eh? Eso es verdad. El set no está dando nada. Totalmente cierto. La verdad que una prueba un poco rara, ¿no? Supongo que para que veas que baja. Aunque tal, ¿no? Vale, ahora sí, gente. Ahora sí, vamos a probar. Ahora sí. 32k. Bueno, ha pegado más. Ha pegado más. Ha pegado más. Pero no está muy bien. No está muy bien buildeada, ¿eh? Yo creo que le falta. A ver cuánto pega el golpe de... El golpe de cuántico aquí también poderoso. 57k. Ahí también pega. Ahí también pega, claro. 57k ha pegado la ruptura cuántica. Bueno, bien. Pero le falta, ¿no? Yo creo que no es culpa del personaje. Quizá es culpa de cómo la han buildeado. O de los personajes que la acompañan. Yo voy a darle mimo, ¿vale? No me rindo ni mucho menos, ¿vale? Y eso tendríais que hacer vosotros. Cuando veis un youtuber, un streamer o un amigo vuestro que os dice, no, el personaje está pocho. Probarlo, 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 esperar unos días. Yo no me voy a rendir porque la prueba no me haya convencido. No me ha convencido la prueba. Pero yo voy a buildearla, voy a chetarla, voy a buscar su mejor equipo. Y obviamente os traeré la guía definitiva. Y espero sacarle más partido, ¿vale? Así que nada, gente. Espero que os haya gustado. Like si así ha sido. Suscribiros para más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Felices! ¡Bes!